Bueno, vamos ahora a Bolivia y información de último minuto. En este momento el alto gobierno está dando declaraciones al vicepresidente de ese país. Yo regresaba de Moscú, donde tuvo una reunión con el presidente Putin, la última reunión. Regresando hacia América Latina, tenía que pasar por espacio aéreo de Francia, Portugal, España, para reabastecerse en Islas Canarias y de allí llegar al continente, el avión presidencial recibió una instrucción de parte del gobierno de Francia de que no podía atravesar espacio aéreo francés. Como tampoco podía atravesar espacio aéreo portugués, la aeronave hizo un pedido de aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Viena, en Austria, y aterrizó aproximadamente a eso de las cuatro y media de la tarde. En violación absoluta de la Convención de Viena, que establece que los vuelos de los presidentes del mundo no pueden ser obstruidos y tienen inmunidad. Un par de gobiernos europeos prohibió que pueda pasar por espacio aéreo el avión del presidente Evo. Desde las cuatro de la tarde, hasta esta hora, son las once, las diez, treinta y cinco, el presidente Evo sigue estacionado en el aeropuerto de Viena. Ahora, queremos decir a los bolivianos, queremos decir al mundo que el presidente Evo Morales, nuestro presidente Evo, el presidente de los bolivianos, hoy por hoy está secuestrado en Europa. Queremos decirle a los pueblos del mundo que el presidente Evo Morales ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa. Es el primer secuestrado por el imperialismo porque no se le permite atravesar espacio aéreo de países europeos para regresar a nuestra patria, acá a Bolivia. Ahora, el imperialismo ha secuestrado al presidente Evo. El imperialismo ha secuestrado a la verdad. La mentira imperial ha secuestrado a la verdad de los pueblos. El abuso imperial ha secuestrado a la dignidad de los pueblos. Potencias extranjeras, nuevamente, como lo hicieron hace 500 años atrás, maltratan, agreden a un pueblo, al pueblo boliviano, maltratan, agreden, retienen, ofenden al primer presidente indígena de América Latina. Hace 500 años, potencias extranjeras mataban indígenas, secuestraban indígenas. 500 años después, los pálidos reflejos decadentes de esas potencias extranjeras hoy retienen al primer presidente indígena de América Latina. sabemos de que esa obstaculización del viaje del presidente Evo ha sido instruido por el gobierno de Estados Unidos. Gobierno de Estados Unidos que le tiene miedo a un campesino, que le tiene miedo a un indígena, que le tiene miedo a un hombre honesto, que defiende la soberanía de nuestra patria. Enarbolando una política de imperio de carente y prostituido, apelan al terror, al miedo, al control policíaco de su propia población y del mundo entero. y hoy del primer presidente indígena de América Latina y de Bolivia. Esta es una afrenta a todos los bolivianos. Todos los bolivianos el día de hoy nos sentimos indignados, nos sentimos ofendidos. Pero también con los bolivianos se sienten ofendidos todos los pueblos del mundo, los campesinos del mundo, los obreros del mundo, los intelectuales del mundo, los jóvenes del mundo, las personas dignas del mundo, que ven como una potencia decadente, ambiciosa, usa su fuerza, su prepotencia para agredir a un pueblo sencillo, a un pueblo digno, a un pueblo laborioso, como es el boliviano, a un presidente digno, a un presidente laborioso, a un presidente indígena, como es el presidente Evo. pero no deja de llamar la atención que detrás de esta prepotencia imperial algunos países de Europa cual colonias de ese imperio decadente caigan en la actitud de seguir el paso y de obedecer instrucciones ajenas. ¿Qué opinarán los pueblos de esos países? hoy los países coloniales ya no están aquí en América Latina, hoy encontramos países colonizados en Europa que acatan en contra de sus preceptos democráticos, en contra de los preceptos internacionales, imposiciones abusivas de una potencia extranjera. Algunos países europeos hoy se han convertido en colonia, en indignas colonias del imperio norteamericano. Atrás ha quedado la ilustración europea, atrás ha quedado las luces con la que Europa alumbraba la cultura, la democracia y el pluralismo del mundo. Hoy algunos países de Europa están sometidos al oscurantismo más terrible, ignominioso, no solamente de seguir servilmente la imposición de una potencia extranjera como es Estados Unidos, sino agredir y atacar el libre tránsito de un presidente que por cualquier convención del mundo tiene el derecho de poder transitar por el mundo en viajes oficiales. el oscurantismo la actitud policíaca represiva el abuso se está apoderando de esa hermosa Europa que siglos y décadas atrás era un ejemplo de pluralidad y de respeto de los derechos de las personas y de los derechos de los pueblos. a las potencias imperiales a los países subordinados y colonizados de Europa decirles que no nos atemorizan decirles que no nos atemorizan porque ya no es tiempo de imperios porque no es tiempo de colonias hoy es tiempo de pueblos hoy es tiempo de dignidad y estoy seguro que más pronto que tarde los pueblos hermanos de esos países sometidos pedirán cuentas a sus gobernantes de estos atropellos de estos abusos que rompen con toda la historia democrática progresista europea es lamentable vuelvo a decir no nos van a atemorizar hemos estado en contacto con el presidente Evo desde el momento en que se le instruyó que no podía pasar por territorio francés estamos conversando nuestro canciller nuestro ministro de gobierno los ministros en conversación permanente con el presidente sabemos su estado de situación actual y mantenemos la fuerza la fuerza de la dignidad que no se va a doblegar no van a doblegar a los bolivianos no van a doblegar a los latinoamericanos no van a doblegar al presidente Evo no van a doblegar nuevamente a los pueblos indígenas que hoy hemos levantado cabeza para definir nuestro propio destino ninguna potencia ni las decadentes ni las que añoran viejas épocas de colonialismo putrefacto no nos van a temorizar no nos van a hacer retroceder no nos van a rendir el gabinete en pleno reunido desde horas atrás convoca en primer lugar a los pueblos del mundo a los pueblos del mundo a repudiar esta actitud abusiva antidemocrática que va en contra de los principios que regulan la convivencia pacífica y democrática entre pueblos civilizada a repudiar este tipo de actitud troglodita arcaica colonialista y abusiva en contra del presidente Evo convocamos a los trabajadores del mundo a los obreros de Europa a los jóvenes europeos a los jóvenes campesinos y obreros del mundo entero allí donde hay pueblo allí donde hay millones de Evos morales a manifestar su rechazo a manifestar su indignación contra este acto de prepotencia imperial a manifestar su rechazo contra este secuestro imperial del presidente Evo convocamos a los pueblos de América Latina a los gobiernos progresistas a pronunciarse les pedimos que los pueblos de América Latina que los gobiernos de América Latina puedan reunirse de emergencia para tomar posición sobre este abuso hoy América Latina está siendo pisoteada no solamente Bolivia el país más pequeño más sacrificado pero más luchador que tiene el continente es América Latina la que está siendo pisoteada es la dignidad es la dignidad de los latinoamericanos la que está siendo agredida convocamos a América Latina a pronunciarse a reunirse de emergencia en las distintas instancias que tienen que tenemos los latinoamericanos para tomar una posición firme y fuerte primero de respeto a la vida de nuestro presidente de protección a la vida de nuestro presidente porque estuvo en riesgo la vida en la tarde cuando se le impidió pasar por territorio francés no solamente se violó tratados internacionales sino que se puso en riesgo la vida del presidente indígena de Bolivia les pedimos a que se pronuncie les pedimos a los pueblos también que se pronuncie a los sindicatos a los gremios a las universidades no puede haber impunidad con este último atisbo de colonialismo imperial decimonónico que ya no tiene cabida en el siglo XXI al pueblo boliviano queremos agradecerles por las distintas manifestaciones plurales de todos los sectores sociales de la unidad en torno a nuestro presidente hemos comunicado al presidente hace unos minutos del cariño del respaldo que ha recibido de parte de distintos sectores sociales políticos y culturales pedimos al pueblo boliviano a mantener la unidad en torno a nuestro presidente hoy Bolivia es Evo Morales hoy el pueblo es Evo Morales Evo Morales es Bolivia y mantengámonos unidos no dude el pueblo boliviano que estamos haciendo todos estamos utilizando todos los medios necesarios que establece la diplomacia y la dignidad para lograr que más pronto regrese nuestro presidente aquí a Bolivia vamos a hacer todos los esfuerzos pero también queremos decir lo siguiente no vamos a aceptar chantajes de ningún país en las horas en los minutos pasados han pretendido chantajear al presidente de que le darían paso autorización a sobrevolar algunos países europeos siempre y cuando permitan que se revise el avión presidencial ¿dónde se ha visto eso? presidente Evo no es ningún delincuente presidente Evo tiene el derecho de cualquier presidente de inmunidad de su vuelo y lo que decimos es cierto nunca hemos mentido se han dado las informaciones que corresponde a los viajes oficiales y esa es nuestra última palabra el presidente Evo va a hacer respetar la dignidad de los bolivianos la dignidad de los indígenas del mundo la dignidad de los latinoamericanos tiene derecho a levantar vuelo para regresar aquí a Bolivia lo más pronto posible y no vamos a aceptar el chantaje ni ningún tipo de condicionamiento pueblos del mundo defendamos la dignidad pueblos del mundo rechacemos la prepotencia imperial pueblos del mundo no aceptemos que nuestro presidente indígena sea un rehén del imperialismo retenido en Europa bolivianos y bolivianas mantengámonos unidos confiamos en que en las siguientes horas nuestro presidente Evo estará nuevamente con nosotros y lo recibiremos con todo el cariño y con todo el respeto y con todo el orgullo que se merece un hombre digno que está representando hoy por hoy a todos los pueblos del mundo secuestrados por la prepotencia imperial no es tiempo ya de imperios y sus coletazos rabiosos decadentes y de último término no nos van a hacer retroceder mantendremos esta línea consecuente de dignidad de respeto a la convivencia pacífica entre las naciones y los pueblos pero ante todo de orgullo de orgullo revolucionario de lo que somos trabajadores revolucionarios indígenas luchadores que defendemos el interés de todas las personas trabajadoras del mundo es lo que queríamos informar en las siguientes horas el gabinete va a seguir reunido seguramente la comisión política y apenas tengamos una información más precisa respecto al vuelo del presidente Evo vamos a estar informando a la prensa yo quiero agradecerle su presencia muy buenas noches el presidente